Este es el trofeo de la victoria y esta la nómina que viajará a Brasil para representar al Politécnico Gran Colombiano en el Campeonato Mundial Kia Motors de Fútbol Sala. Sabemos que es un torneo internacional donde vienen países, equipos de Europa, de Sudamérica, bueno, de todo el mundo, entonces pues la expectativa es grande, vamos a meterla toda, estamos trabajando duro. Para lograrlo tuvieron que ganarle a 30 equipos universitarios en Bogotá. Fueron tres años de sacrificio dejándolo todo en la cancha. Ellos tienen ocupaciones académicas a nivel familiar, algunos trabajan, entonces unir todas estas cosas se llevó siempre un proceso de adaptación, hicimos un muy buen trabajo cooperativo y de grupo, que fue lo que al final nos llevó a tener éxito. Estamos entrenando martes, miércoles, jueves, viernes y organizando partidos con demás equipos para poder en serio realizar un buen papel y hacer quedar el nombre de la universidad en alto. Y valió la pena, pues en menos de un mes se enfrentarán a las mejores universidades del mundo en Brasil. De ahí viene el yoga bonito, el fútbol 5 así chévere, entonces pues sí, da curiosidad, da ansias también, da mucha emoción conocer otro país y más que juegan muy bien al fútbol. Con un sueño alcanzado y con un nuevo reto en mente, estos jóvenes se preparan para aprender de los mejores, pero además para demostrar por qué pertenecen al selecto grupo de universitarios que se dan el lujo de viajar a un mundial.